Buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. En menos de dos días ya tenemos a dos salvadores o superhéroes para Chile. Y me refiero entonces justamente a José Piñera y a Ricardo Lagos, el republicano Ricardo Lagos y ahora José Piñera. Sí, en el mayor momento de crítica más acérrima contra las AFPs, el padre de este sistema nos comunica que suspende su cruzada mundial para volver a Chile a iniciar una ofensiva contra las retroexcavadoras porque sostiene como vigi que hay incerteza jurídica y un clima tóxico. Piñera José afirma que expropiar los 160 mil millones de dólares de los ahorros previsionales sería una bomba atómica para el crecimiento y que modificar la constitución a través de asambleas sería otra bomba, pero contra el Estado de Derecho y el derecho a la propiedad. En algo tiene razón. Las AFP, a través de los dineros de todos los chilenos que entregan capital fresco, son una de las piedras angulares del actual sistema económico y cuestionarlas es en cierta forma poner en jaque o cuestionar al sistema. De ahí el tono épico de Piñera y de todos los que debaten estos días. Pero hay un par de cosas que olvida. Por ejemplo, que las AFP que ideó por varias razones no han cumplido ni de cerca con las jubilaciones que prometían o que reformar o cambiar un sistema no tiene por qué ser sinónimo de expropiar los ahorros. Y sobre todo, al decir José Piñera que luché por la constitución del 80, parece olvidar que en una dictadura sus partidarios no luchan por sus ideas, porque las normas las deciden unos pocos y se imponen con las armas y no con los votos. Hoy en CNN Prime.